Quisiera ser la fina madre selva Que abrió su floración una mañana Para entregarte el perfume de la selva Apenas entreabras tu venetana Ser emoción para que en mí suspires Paisaje ser para que en mí te encantes Ser fuente azul para que en mí te mires Y ser canesión para que tú me cantes Quisiera ser el cinturón de armiño Que oprime tu magnífica cintura Y eternamente ese sensual cariño Sentir entre mis brazos tu hermosura Ser emoción para que en mí suspires Paisaje ser para que en mí te encantes Ser fuente azul para que en mí te mires Y ser canción para que tú me cantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!